Curití, un municipio del departamento de Santander, Colombia, el pueblito de los bellos atardeceres y de aguas cristalinas. Ubicado a sólo 20 minutos de San Gil, es un destino que se ha vuelto famoso entre turistas, aficionados por explorar ambientes aventureros en agua, bajo tierra y aire. Curití es famoso por sus artesanías elaboradas con fique, con la cual confeccionan bolsos, sombreros, sandalias y tapetes. Ya que el significado de Curití en el dialecto ancestral es tierra de tejedores. Uno de los destinos más turísticos de Curití es el balneario de pescaderito, atractivo por sus aguas cristalinas y diferentes pozos agrupados en un solo lugar. Sin duda es un destino preciso para encontrarse con la naturaleza y disfrutar de ella. Estamos buscando ahorita un café, como un restaurante donde vendan café. Cuando llega a Curití no se puede ir sin entrar a la panadería que está aquí. Miren, les voy a enseñar uno de los mejores panecitos buenos y café para que comience el día. Se llama La Principal Curití. Queda cerquita donde la autobús nos dejó ahí al lado del parque. Les voy a enseñar qué hay. Saludcita por acá. Saludcita. Buen café a todos. Tenemos todo esto aquí con un cafecito, como le hablé. Pan de yuca, buñuelos, pan de yuca, otro tipo de pan y almohábanas por acá. Así que si vienen aquí, no se vayan sin probar, porque es muy bueno. Por aquí nos han traído el cafecito y aquí un tecito. Qué manera de comenzar el día, miren. Salud. Vamos a recoger uno de estos carritos que se ven aquí para dirigirnos al pescaderito. ¿Cómo está la lluvia? Una o tres personas, diez mil. ¿Cuántas personas van? Tres. Diez mil pescaderos. Es un chiste. Bueno, vamos a dirección al pescaderito. Bueno, vamos a dirección al pescaderito. Bueno, vamos a dirección al pescaderito. El carrito que cogimos nos dejaron en este lugar, el primer pozo. Miren cómo se va viendo eso, miren qué belleza. Y no se ve tan hondo tampoco. Si nos dijeron que si pasábamos el puente, íbamos a subir a la izquierda allá y a visitar pozo por pozo. No sé, yo creo que hay siete más o menos. Pero viendo el primero ya me imagino los otros. Pues está bacano. Miren, miren qué chulo, miren qué chulo. Y sigue para allá atrás. Y está full. Y eso, que no es sábado ni domingo, porque el fin de semana me dijeron que se llene. Y allá, en el lugar que ven allá, rentan los tubos eso para flotar, los flotadores. Y aquí vamos a dirección para el otro pozo, para ir conociendo tranquilamente hasta que lleguemos, hasta que nos quedemos. Han llegado a Pescaderito, algo súper turístico por aquí en Curití. Hay bastante gente el día de hoy y eso que es jueves el día de hoy. No me imagino cómo es un fin de semana por acá. Debe ser súper, súper lleno. Y bueno, la cosa por aquí es seguir los caminitos hasta que uno llegue a diferentes pozos. Son nueve pozos en total. Y este de aquí abajo, que se ve por aquí, es el primero. Entonces uno sube y sube y va subiendo por aquí, por la montaña, por acá. Entonces uno se va encontrando con diferentes pocitos, como cascaditas pequeñas. Aquí lo que uno puede venir a hacer, asado, cocinado. Sancocho, paseo de olla, como dicen por acá. Por ahí también vi en el primer pozo que rentan los flotadores. En caso de que uno quiera rentar uno. Ahorita preguntamos cuánto cuesta. Y bueno, más o menos se ve así el día. Está súper bonito, está haciendo bastante calor. Y también está haciendo artico sol. Entonces bueno, seguimos por acá. ¿Y para llegar aquí cómo fue? Bueno, para llegar aquí a Pescaderito, pues nosotros estábamos en un pueblito que se llama Ocamonte. Y ahí cogimos el bus a las seis y media de la mañana. Cogimos una buseta que nos dejó en Sand Hill. Específicamente en el terminalito. Que ahí es donde salen todas las busetas para diferentes pueblos. Entonces nos llegamos ahí. Y luego de ahí cogimos una buseta que nos lleva directamente a Curití. Aquí donde estamos. Más o menos son veinte minuticos desde Sand Hill. O sea, súper cerca. Me pareció súper cerca. Y ya, listo. Ahí llegan al pueblo. Llegan como al parque principal. Y ahí fue que fuimos a la panadería. Yo me tomé un té. Comimos también pan de yuca. Y también yuca. Que pensábamos que era como un local donde vendían artesanía y cosas así. Pero nos llegamos. Fue como un pequeño río. Y luego nos devolvimos y nos venimos para acá. Miren atrás cómo se ve. Venimos desde este puente por acá. Y hemos caminado todo esto. Y vamos ya por acá. Miren cómo se ve. Súper chévere. Miren el agua. Si se dan cuenta, hay bastantita gente por ahí. Bueno, no hay tanta, pero igual. O sea, hay bastante. Para hacer día hoy de semana, pues sí. Se ve bastantita gente. Miren cómo hay que andar aquí con el calor que hace. Suerte que ya traje una camisa extra. Y me la puse en la cabeza porque si no me quemo. Como vimos hablar de este lugar, fue en internet. Vimos un video de muchachos. No me acuerdo del nombre, pero yo dije, wow. Y justamente no estábamos tan lejos. Estamos en Ucamonte. Y como le dijimos, cogimos el autobús hasta llegar hasta el terminalito. Y llegar a este paraíso aquí, que wow. Y por lo que veo, miren, me cayó bacano uno ahí que estoy viendo ahí abajo. Parece como una playa. Y el agua es transparente. Y no hay mucha gente tampoco, miren. Ahí se ve allá abajo. Pero lo que no espera es este camino, miren. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Caminando, caminandito. Y hace tremendo calor. Por eso, y cuando se ve esa agua ahí abajo, da ganas de bajar directo. Pero con todo el calor que hace ahora, es mejor cubrirse. Ponerse protector solar. Y sobre todo yo, que me pongo rojo de una vez. Que yo no estoy acostumbrado a recibir tanto sol, pero... Igual, hay que vivir la experiencia y protegerse. Miren, por eso traje eso. Gorra, los lentes. Y como les dijimos, no hay tanta gente como es día de semana. Pero me imagino el fin de semana como estar aquí. El fin de semana estará full. Y venden, por lo que vi, venden comida allá abajo. Y rentan los flotadores también. Sería ver a quién los renta por aquí. Pero yo vi que era allá abajo. A ver cuánto los rentan. Lo vamos a pasar en dólares canadiense para que vean más o menos cuánto es. Y el carrito que nos trajo hasta aquí, cobró 10.000 pesos. Que no sé cuánto será, le pondré ahí también. Miren, otro pozo allá abajo. Qué chulo. Y casi me caigo. Casi me caigo, por estar jodiendo. Y si me caigo de aquí, llego a parar allá en el lago, directo. El agua está buenísima. Este es el charco número 8 porque el otro queda muy alto y ya estaba haciendo demasiado calor. Pero el agua está buenísima. Y vemos a algunas familias que están por aquí. Buena crema de sol porque el sol está dando durísimo. Y bueno, a disfrutar. La mejor idea para venir para acá es como a la mañanita. Como a las 7 de la mañana. Y traer mucha agua, comida, venir a hacer un sancocho, un azopado, lo que sea. Y traer su comida para ir comiendo en el camino. Son nueve pozos. Y me pareció bonito el número 5. No íbamos a quedar ahí, pero seguimos subiendo y nos quedamos en el número 8. Nos bañamos ahí y dijimos, bueno, ya que estamos ahí, vamos para el número 9. Pero el 9 hay que hacer un caminito así, como si fuera cruzando la frontera. Iba acá, nos llegamos y me tiré de ahí, no es tan alto. Hay gente que lo encuentra alto, pero para mí me resultó bien. Porque en Dominicana yo me tiraba de lugares más altos que eso. Bueno, con esta nos despedimos con uno de los lugares más bacanas de Colombia. No se lo pierdan y cojan para acá.